Esta tarde vamos a llevar a cabo la entrega de semillas y además entrega de bolsas ecológicas. La jornada se organizó en conjunto con jóvenes de Consciente, que recordamos son jóvenes de nuestra localidad, que fueron ganadoras del concurso Más Clima de la provincia, era un concurso del gobierno justamente de Santa Fe, así que vamos a llevar esta actividad en conjunto. Bien, contame de qué se va a tratar, cómo se va a organizar. Bien, la actividad se realiza esta tarde, hoy viernes, desde las 18 hasta las 19.30 horas, vamos a encontrarnos en los puestos de artesanos con las chicas. Las chicas van a estar repartiendo folleterías sobre su campaña de difusión, que recordamos se trataba sobre, el eslogan es, desinstalemos el plástico, y justamente tiene que ver con la reducción en los hábitos de consumo, justamente de esto que es tan perjudicial para nuestro medio ambiente. Así que ellas van a estar realizando folleterías sobre esto, y por otra parte también van a estar repartiendo ecobolsas, llamando a la comunidad a que tomen conciencia y que cuando vayan a los mercados, a las granjas, lleven su propia bolsita de tela. Además, el kit de semillas, ¿qué va a contener? Por otra parte, con la promotora del ProWort aquí de la localidad, Salomé, vamos a estar repartiendo las semillas del INTA, como bien te decía, son las semillas de temporada, y no hace falta una inscripción previa, pueden ir todos los vecinos y vecinas de la localidad a retirarla, dejando unos datos muy sencillos. Así que estas dos actividades que van de la mano con justamente el cuidado del medio ambiente, hoy nos convoca aquí en Luis Palacio. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta las 7 y media, es desde las 6 hasta las 7 y media, nos van a encontrar, pueden ir a retirar su ecobolsa y su kit de semillas. Bien, Sole, además la importancia de esto que decís es que van de la mano, porque cuidar el medio ambiente y además tener una huerta sana, orgánica, en casa, lo bien que hace y lo importante que es. Totalmente, creemos que aquí en la localidad puntualmente la cuarentena nos ha servido muchísimo en este sentido, muchas familias palacenses han comenzado con la realización de la huerta y nos parece fundamental porque además tiene que ver con la soberanía alimentaria, con sembrar y cosechar tus propios alimentos que además sabés que son muy saludables. Y por otra parte también nos interesa la campaña, nos interesa acompañar la campaña de difusión que llevan a cabo estas jóvenes de conscientes, porque también uno tiene que tomar conciencia de los residuos que genera y tiene que hacerse responsable de los residuos. Así que bueno, desde el Estado local estamos implementando políticas en este sentido y creemos que todos tenemos que ser conscientes del cuidado del medio, por eso vamos a estar desarrollando actividades en este sentido. Invitamos a todos los palacenses a sumar. Los invitamos, quedan todos invitados.